En este momento nos encontramos con el señor Pablo Peralta, quien nos dio una invitación a todos nuestros queridos televidentes de Noticias JM y a toda la comunidad en general de Valledupar. ¿Qué nos puede decir acerca de esta invitación? Bueno, queremos extenderle una invitación este 17 de octubre a que participen en la Media Maratón Valledupar, evento deportivo que se realiza por primera vez aquí en Valledupar. Es un evento incluyente donde queremos que todos los vallenatos se apropien de él y salgan ese día a acompañarnos y a correr. Saben que el tema deportivo en Valledupar está cogiendo mucho auge y tenemos que hacer de Valledupar una ciudad deportiva y turística, ya alrededor de un año planeándolo. El objetivo de este evento, además de promocionar el tema de salud, es reactivar la economía de la ciudad, ya que este evento trae muchos atletas que son de afuera de Valledupar. Y bueno, al tener un evento de estos en la capital del Cesar, estamos garantizando un público para la hotelería, para el transporte, para los restaurantes. Entonces, se mueve la economía. El evento tiene un costo, una inscripción, claramente, porque el participante que se inscribe tiene acceso a una camisa, una medalla, un número con su chip de participación, la tula, la hidratación de la carrera. Las categorías son dos categorías, son de 18 a 39 años y de 40 años en adelante. Bueno, esa es la invitación que extiende el señor Pablo Peralta, coordinador de este evento, para que toda la comunidad participe. ¡Gracias!